Abordar. El aeropuerto. El auxiliar de vuelo. El auxiliar de vuelo. Facturar al equipaje. Hacer cola. La pantalla. El pasajero. Pasar por seguridad. La puerta. La salida. El vuelo. La llegada. Aterrizar. To land. Pasar por la aduana. To go through customs. El reclamo de equipaje. Baggage claim. Antes de. Before. Después de. After. La puerta. Gate. El horario de vuelos. Flight schedule. El mostrador. Counter. La aduana. Customs. La oficina de inmigración. Immigration office. La sala de reclamación de equipaje. Baggage claim. Un pasaje de clase turista. Coach ticket. Un pasaje de primera clase. First class ticket. Un asiento al lado de la ventanilla. Window seat. Un asiento al lado del pasillo. I'll seat. La sección de fumar. Smoking section. La sección de no fumar. Non-smoking section. Un vuelo directo. A direct flight. Este avión hace escala. This plane makes a stopover. El pasaporte. Passport. La tarjeta de embarque. Boarding pass. El comprobante de equipaje. Baggage claim ticket. Facturar al equipaje. To check luggage. Depositar al equipaje. To check luggage. Recoger al equipaje. To pick up luggage. Las maletas. Suitcases. At eye. Settings. analysis. pesis. Stepán. Watch this. Phrase. 背. Moreover, T야. For what to say. Put the brain. To check luggage. I'll leave you at home. As far as Conswidth. breast는데, Please note that this is some slippers me. Understand? To check your clothes.